No es un pájaro, es un avión. No está batiendo sus alas, no sé cómo vuela, pero está volando. Y hay mucha gente en él. Me pregunto cómo sería ver todos estos campos, árboles y eso desde arriba, como aves. Los vería como una hormiga. Yo también. Para, 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 para. ¡Oh San! ¡Primo! Te ves como un modelo de verdad. ¡Qué guapo está! Ya has hecho un hombre bien grande. Dame la maleta. Sí. Vamos, vamos a la casa. Vamos. Niña, revuelve bien. Mira, el carbón se acaba. Aviva el fuego un poco, ¿sí? Vamos, cariño. Rápido, rápido. Vamos, ¿qué pasó con esos dolmas? ¿Ya se están cocinando? ¡Nasli, ven aquí, hija! Ven aquí. ¿Qué sucedió, mamá Fatma? Toma. No quiero, mamá Fatma, no quiero. No quiero ver su cara ni escuchar su voz. Oye, este hombre. Hija mía. Mira, ese tipo al que llamas hombre es tu padre, Nasli. Mi padre está muerto. Que Dios lo proteja, hija. Por favor, no sigas recordándomelo, por Dios. Cuando empiezo a olvidarlo, recibo una carta. No le he escrito nada en todos estos años. Debería cansarse. Pero ¿alguna vez la gente se cansa de amar a sus hijos? Pobrecito. Pobrecita yo. Pobrecita mi madre que falleció tan joven. Pobrecita tú que intentas hacer las paces entre nosotros todos estos años. Oye, ya he tenido suficiente. Dile que no vuelva a escribir. Está bien, hija. ¿Está bien? No mates al mensajero. Toma esta carta. Tal vez algún día tu corazón se ablandará. Adelante. ¡Vamos, chicas! 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 Te digo que tu hija es muy obstinada. ¿A quién se parece? Mira, Yazar. Esto se resuelve con una boda o con un funeral. Esta chica no cambiará de ningún modo. Parece que fue ayer, hermano. Solíamos jugar afuera. ¿Lo recuerdas? Te has hecho un hombre grande. Te ves muy guapo. ¿Cuánto mides ahora? Mi mamá también se alegró mucho, aunque fue sorpresivo. Así es. No estaba tan feliz ni siquiera cuando volví del ejército. Le unió todo el mundo en su casa. La casa era como un mercado. ¿No crees eso? Ha reunido a todos. Parece que mi tío está metido en un lío. Así es. Así es. No te preocupes, hermano. Debe ser una tontería. Ya se le pasará. Sí. Si no te mudas aquí, ya nos las arreglaremos. Estamos para apoyarte. Es verdad. Mi mamá va a utilizar al Dior Jan en lugar de nuestro buey. Cállate, tonto. Oye, hermano, ¿realmente qué pasó entre ellos? ¿Yo qué sé? Yo tampoco lo sé. Cuando mi madre escucha su nombre, se enfada mucho, pero ella te quiere. Te quiere. Es realmente guapo. ¿Y las hijas? ¿Cómo te va? Está cansado. Claro, claro. Cansado del miedo. ¿Recuerdas este lugar? Sí, lo recuerdo. Dice que lo recuerda. ¡Ah! Ah, es Nazly. ¿La viste? ¡Nasly! Nazly. ¿Cómo te va? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué están haciendo aquí? Nosotros. Es que los... Los animales... Y... Y... Los... ¿La viste? Y se te olvidó cómo hablar. ¡Cállate, Nazly, hija mía! Trajimos cosas a la casa de Tío Gástic. Sí. Hay productos... En el auto. Bebe huevos de perdiz. Tienen que ser de perdiz. Se hará bien. ¿Qué es eso? Espérate. Tengo hierbas. Vas a tomar esto, hervirlo y beberlo, ¿sí? Es para tu tartamudez, pero no bebas mucho o podrías volverte loco, ¿entendido? Está bien. Lo haré. Nazly. Dicen que viene un invitado de Fatma. Sí. Le dijeron que viniera. ¿El hijo de su hermano? Ajá. Pero, ¿no están peleados Fatma y Orhan? No sé, tía Hadiyye. ¿Se parece a su padre? Es que... Su padre era muy guapo. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué dices? No digas eso. No le digas eso. Cállate, Reyeb. Cállate. Haz silencio. Hija, dime, ¿cómo se llama el chico? No le digas eso. No lo sé, tía Hadiyye, no lo sé. ¿Por qué está aquí? Sí, esa es una buena pregunta. ¿Qué está haciendo un bebé urbano en nuestro pueblo? Tengo mucho trabajo por hacer. Que tengan buen día. Entiendo. Adiós. Adiós. Yo me beberé esto. Bueno, ya no me escucha. ¡Jabar, Jabar! ¡Mi primo está aquí, Jabar! ¡Ay, qué hermoso! ¡Vamos bien, mis amigos! ¡Qué buen gente! ¡Qué buen gente! ¿Me reconoces? ¡Te has hecho todo un hombre! ¡Qué Dios te bendiga! ¿Cómo creció, verdad? ¿Está lista la cena? ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, esto es precioso! Seguro recuerda cómo fue su circuncisión. ¡Chicas, dejen a mi niño en paz! ¡Que Dios te bendiga, querido sobrino! ¡Oh, Dios mío! ¡El único niño de su tía! ¡Qué guapo es! ¡Pareces un modelo! ¡Que Dios te bendiga, Osan! Gracias, tía. ¡Ah, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eres el sobrino más hermoso! Debes estar muy cansado del viaje. No tienes que preocuparte por nada, ¿está bien? Descansa bien, desempaca tus cosas y luego vienes. ¿Está bien? Mira, estamos preparando una mesa muy bonita para ti. Te gustará. Gracias, tía. ¡Ah, vamos, 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 vamos! ¡Diablos, qué es esto! Me voy a dormir aquí. Mejor me apuesto en el suelo. ¡Ah, vamos, vamos! ¡A, vamos! a a a a a